¡Suscríbete al canal! 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 mundial de ciclismo y ya en el mundial de ciclismo conocía a un señor que pues considero yo que fue como el mentor mío en el ciclismo y al medio de ahí me ofreció me ofreció como la oportunidad de correr en europa me llevaron a como a prueba a correr en a correr en italia corrí recuerdo que la primera la primera carrera que hice fue en mallorca la vuelta a mallorca y yo pues a mí me han dicho no usted viene en prueba unos dos tres meses se regresa tal día ya cuando me va a regresar yo digo bueno entonces que yo me regreso la otra semana yo no sé usted no se regresa usted se tiene que quedar acá que va a seguir corriendo hasta el giro de italia después que me dejaron corriendo hasta el giro de italia y me hicieron firmar un contrato de tres años con el equipo ya como que me enganche ahí en en el ciclismo verdadero digo yo competido ocho años en europa después me regreso pues el logro con el que me conoce casi todo el mundo el que el más es que gané dos veces la montaña en el giro de italia otro logro que me parece que es que pues que me parece muy importante fue la vuelta a malasia hay más de 40 grupos organizados de colectivos de ciclistas y de viciusuarios y el anhelo mío es ver dentro de unos años iba que como una de las ciudades de europa como ámsterdam de la gente la gran mayoría usa la bicicleta como medio de transporte para irse al trabajo para salir a hacer sus compras para hacer todo pues nunca he anhelado irme irme de vida a otra parte pues el ciclismo ha sido todo para mí esto le mejora a uno todas las penas le mejora a todos los males es increíble lo que uno puede sentir utilizando la bici como medio de transporte y como para para hacer deporte después ya se inició el proceso con la lotería de boyacá con el equipo de la lotería boyacá y yo ya inicié ese proceso de ir a la vuelta a colombia de muy joven y al primer clásico rcn y después a la vuelta a colombia en el año 77 y ahí ya empecé a correr y en el año 79 me fue muy bien en la vuelta a colombia de lo mismo que en el 77 78 pero en el 79 logró el objetivo de ganarme una etapa me llama el equipo de pils en serbunión firmo contrato con ellos a mediados del 79 y corrí la vuelta a colombia íbamos más yo iba bastante bien me gané también en mi etapa y gané la regularidad iba segundo hasta el penúltimo día y bajando por caldas tuve un pinchazo y gonzalito marín que es paz descanse no me dio las ruedas y perdí la oportunidad de ser su campeón detrás de rafael antonio niño y ese año fue cuando el doctor miguel ángel bermúdez escuadar el expresidente de la federación ese con el profesor héctor urrego caballero de rcn buscaron la posibilidad de ir al tour del avenir y ahí empezó el recorrido por el recorrido por europa entonces lamentablemente para mí después de haber sido cuarto en la vuelta a colombia de tener éxito vivía en medellín se murió mi mamá ese año en el año 80 el 19 de julio a las 9 y 42 se murió mi mamá y me tocó ir así afligido con el dolor en el corazón por la muerte de mi mamá y donde fue bastante bien ganamos el tour con alfonsito flores y nos hicieron un recibimiento espectacular en esa época el ciclismo era no tenía mucho auge en colombia no nos hicieron un recibimiento del aeropuerto hasta la casa presidencial aquí cuando llegamos en el recibimiento en el avión el recibimiento que nos hicieron en 1980 aquí el recibimiento y ahí se puede ver la magnitud del recibimiento que nos hicieron en esa época julio césar turbayala aquí nos condecoraron me acuerdo tanto que sea y ustedes se han ganado y elis alfonsito de apartamento el corazón de todos los colombianos no nos dieron nada y ya en el 83 don saulo barrera don álvaro arango se inician y el doctor miguel a la conquista europa y del tour de francia y entonces ya convocan una selección nacional donde por fortuna me vuelven a llamar a mí y estuve integrando ese equipo iniciamos el proceso de preparación fuimos a la clásica itagüí y la clásica cundinamarca estamos corriendo casualmente la clásica cundinamarca en fusagasugá y un desafortunado hueco en un embalaje que iba ganando las metas volantes con un guatemalteco en esa época me estaba levantando el embalaje un compañero de equipo del café barta barta ahí en fusagasugá en la recta bajito del indio y entonces cuando yo me lanzo ya por el embaraje le cojo la rueda yo al guatemalteco y el guatemalteco hay un hueco y el guatemalteco en lugar de saltarlo que era pequeño me quita la línea de carrera y taque mire corrasera cuatro dientes al piso vuelto nada esta rodilla me quedó así trabada no pude correr tuve que durar tres meses tres meses enyesaba la pierna con muletas en manizales y ya y se me frustró la idea al turno de francia pero fui al turno de la avenida si de algo nos podemos sentir orgullosos es de nuestros deportistas la mayor parte de ellos salido de lo más profundo de nuestra región pero con suficientes méritos para trascender las fronteras y pasar de convertirse en los deportistas más destacados del pueblo a ser porque no la felicidad de todo un país tiene muchas cosas bonitas el ciclismo que le enseña a uno como persona le sirve muchísimo yo soy cristian leonardo gutiérrez ciclista profesional del meta nací 3 de agosto de 1990 acá en villado inicié por cuestiones de pues de la vida y de trabajos de mi papá en yopal casanare ahí fue donde di mis primeros pedalazos con la liga de casanare pues yo estaba muy pequeñito y miraba a los niños que llegaban allá a practicar a esa escuela que se llama los tigrillos en yopal casanare y pues de ahí ya me motivé a montar con ellos ahí duré cinco años y ya me vine otra vez para el departamento del meta comencé como a aficionar más al ciclismo y ya comencé a entrenar juicioso comencé a entrenar con tenis normales no con zapatillas como ahorita que tiene unas zapatillas de ciclismo sino en tenis con pantaloneta y uso normal ya en ese tiempo dije no ya mi carrera va a ser como ciclista ya ahí me enfoqué mi primer objetivo en ese tiempo fue la vuelta al porvenir corríamos en un equipo de boyacá con nairo el nairo también estaba con nosotros ese tiempo éramos juveniles gracias a dios en esa vuelta gané tapa que es esto en la general la montaña las volantes ese año andaba muy bien como juvenil ese fue como el salto que di que hice buena carrera porque la vuelta al porvenir es como como decir la vuelta a colombia para esa categoría entonces andaba excelente y ahí me ficharon para el primer equipo profesional acá en colombia que fue con rafael antonio niño en la empresa energía boyacá después de eso corrí mi primera vuelta a colombia corrí clásico rsn y corrí todo el calendario acá en en colombia hice el salto como como profesional que aquí en el metal los primeros que vimos el salto fue cristian serrano y yo que pasamos al equipo de boyacá he sido campeón de juegos nacionales en la pista que corrió con el departamento del meta cogí medalla de plata en los en la persecución por equipos hice un tercer puesto también una medalla de bronce con en la maíz son en los juegos nacionales he ganado etapas he ganado acá clásicas acá en colombia y pues también corrió en estados unidos corrí el tour de léria en guadalupe es una isla francesa en centroamérica allá gané tapas hice varios podios durante mi carrera hubo una pausa en un tiempo por por la parte económica llegué al punto de que me empecé que no me pagaba ni el instituto de deporte ni tenía apoyo privado que me aportará económicamente mensual entonces en ese tiempo fue como mi dificultad que tuve que no pues al no tener apoyo económico me tocaba buscar como otra opción de trabajo algo para poderme yo a comprar mis cosas tener todas todas mis cosas para poder entrenar o para mi casa pues la gente valora mucho afuera cuando uno hace algún resultado importante porque a no ser tradición ciclística pues notan el esfuerzo y todo el sacrificio que hacemos para poder sobresalir sobre regiones que sí sí son tradición en ciclismo iniciamos la semana activándola con tres horitas tranquilos el martes ya al incrementamos cuatro cuatro horitas y media el el mar el miércoles ya hacemos algo de montaña el nivel pues como aquí no tenemos subidas largas digamos de 10 20 kilómetros entonces tenemos un alto como buena vista que es duro entonces hacemos repeticiones ahí hasta que en el garmin nos marque digamos 300 metros 200 metros de nivel actualmente el ciclismo del meta tiene un grupo de corredores muy buenos que ahí digamos hay dos que corren en equipos profesionales grandes acá en en colombia como es omar mendoza fernando orjuela hasta cristian serrano estoy yo pero pues falta más apoyo digamos de la empresa privada en unos años me proyecto estando bien preparado ya digamos no tanto como a nivel profesional ciclística mente sino como académicamente estar preparado y poder aportar algo para el ciclismo llanero del meta para mí el ciclismo es un deporte que le enseña el sacrificio le enseña muchos valores es algo bonito que hay que hay que practicarlo para poder sentir lo que lo que se siente sobre una bicicleta después de que usted se retira porque empezó a apostarle a esos niños que incluso vemos correr hoy en día a esos grandes campeones que tenemos en nuestro país y que salieron de su trabajo porque generar esas escuelas bueno nosotros creamos el club escuelas y crímenes o gamoso en el año de 1984 después de ir al primer tour de francia que yo fui cuando que ocupe el puesto 12 con unos amigos nosotros con el ingeniero álvaro gonzález el doctor gustavo lanciano hicimos el club escuelas y crímenes o gamoso nosotros consideramos de que yo les indicaba a ellos de que había que tener la base de formación para el ciclismo que lo que nosotros no tuvimos porque nosotros los ciclistas de la época por allá del 50 del 60 del 70 yo que soy de la década del 80 pues no tuvimos escuelas de formación entonces nosotros iniciamos ese proceso en sogamoso creo que es la primera escuela creada de ciclismo en colombia la creamos en 1984 y ahí inició el proceso de sacar chicos al punto de que nosotros con nuestro club con nuestra escuela ganamos la primera vuelta nacional del futuro con un corredor como fue jairito pérez la gente lo reconoce lo quiere se da cuenta del trabajo que usted ha hecho porque vemos que usted sale a organizar una competencia y se llena sí claro nosotros por ejemplo esta carrera que estuvimos haciendo el día 20 de julio es la bola el clásico nacional de festival de escuela número 30 que siente cuando esos niños que usted formó hoy en día ganan etapas en europa o alcanzan títulos o posiciones muy altas y sabe usted que es gracias a su trabajo muy claro eso es una satisfacción enorme ojalá existiera en el ciclismo como en el fútbol los derechos de formación yo sería archimillonario nosotros yo llevo aquí ayudándole a los muchachos nosotros le damos ciclistas que salen de nuestros procesos al equipo de pm le damos corredores al equipo claro a todos los equipos nacionales a stroke man por ejemplo año pasado que se ganó la vuelta a colombia ese muchacho que fue el campeón un santandereano que estaba fuera de cualquier equipo de cualquier esquema de ciclismo yo lo recuperé lo llevamos a la vuelta lo llevamos al clásico se mostró y al año siguiente el año pasado se ganó la vuelta a colombia aristóbulo cala un muchacho muy amigo mío yo creía en las condiciones del muchacho y bien y aún una mucha satisfacción que siempre que tengamos nosotros corredores en la selección colombia y la máxima figura que he sacado porque así lo puedo decir con claridad y con derechos esa supermana miguel alex lópez yo pienso que con ella me puedo retirar de estos de este oficio de estar descubriendo muchachos porque miguel alex ya llenó mis expectativas la expectativa mía era que uno de mis pupilos estuviera un equipo pro tour que fuera a la vuelta españa que fuera al giro y le falta ir al tour de francia pero es que no es porque nadie ha querido sino porque lo llevan bien programado en el equipo de astana entonces eso es muy satisfactorio profe le falta pedalear algo yo creo que hay que continuar en el proceso eso de que yo me retiro es un sofisma distracción yo creo que hoy en día tengo un gran reto que es la liga del ciclismo hoy acá porque los clubes hoy acá creyeron en mí me nombraron de vicepresidente el presidente renuncia que es mi gran amigo el licenciado orlando guerrero y resulta que me tocó de la presidencia pero ahí estamos pero de mi club no porque el club se llama escuelas escribir su famoso rafael acevedo yo no puedo entiendes dárselo a nadie por ahí al hijo mío que llama rafael y mientras yo viva seguiré ayudándole a los muchachos pues ya de pronto no iré por a la vuelta a colombia o algo pero seguir y seguiremos en ese proceso de a los que le veamos condiciones pues apoyarlos y ayudarlos esa es la filosofía mía porque antes de que sean grandes campeones hay que formarlos como personas hay que enseñarles que el deporte del ciclismo como es tan duro exige una disciplina enorme entonces nosotros estamos creando personas de mejores hombres y mujeres para el futuro de este país profe pues gracias por abrir la puerta a nuestros actuales ciclistas porque ellos son producto justamente de eso y gracias pues por recibirme en medio de lo que usted a pulso o a pedalazos mejor se ha ganado en la vida gracias por recibirme aquí en soga mozo en su casa profe no gracias a ustedes y muy amables dios los bendiga y lo que se nos ofrezca estamos para hacer los comentarios las entrevistas que ustedes consideren conveniente para eso estamos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.